¿Qué es el Mundo Mejor? Que se llama el Festival de la Paz, como lo hemos hecho ya hace algún tiempo. Y en ese orden de ideas hemos sido invitados a hablar un poco acerca de esa palabra, más que de la palabra, del acto de la paz. Tal vez lo primero que debemos empezar a abordar es tratar de darnos cuenta en qué lugares de nosotros mismos no encontramos paz. Si en nuestros actos, si en nuestras emociones, si en nuestros sistemas de creencias estamos perdidos y no encontramos la paz, vamos a quedar confusos. Y prisioneros de esta confusión tal vez terminemos volviéndonos hombres violentos buscando evitar la violencia. Y desde esa perspectiva, la paradoja nos llevaría indefectiblemente a buscar la paz haciendo la guerra, haciéndole la guerra a la guerra. Y tal vez esta no es la mejor manera de lograrlo. La mejor manera de trabajar en la búsqueda y en la consecución de la paz es tener en cuenta que cada vez que nosotros estamos en conflicto con lo que está sucediendo, con las cosas tal como se están presentando, con las cosas como son, nosotros estamos inmediatamente entrando en un territorio que nos lleva a perder nuestra serenidad y al perder nuestra serenidad empezamos a encontrar aquello de lo cual estamos huyendo. Empezamos a encontrar un territorio que puede ser bastante complejo y es un territorio en el que entramos en una guerra con nosotros mismos. La aceptación desde esta perspectiva es tal vez uno de los pasos más importantes para poder penetrar el territorio del conocimiento, del territorio del sentimiento y el territorio de los actos en los cuales nosotros nos vamos a alejar cada vez más de esa violencia y de esa guerra para poder interiorizarnos y llegar a ese estado en el cual nosotros nos vamos a sentir plenos de serenidad y tal vez podamos lograr invitar a otros a entrar en un mar de calma y al entrar en un mar de calma podamos encontrar ese remanso que tanto buscamos que es el remanso de la paz. Con la práctica de muchas cosas, entre ellas de las artes marciales, algo que uno aprende en la vida es que primero que todo uno hace una reverencia a los orientales, suelen hacer un gachó, suelen hacer una venia ante su oponente y nosotros deberíamos hacer eso frente a la guerra, frente a todas aquellas cosas que nos hacen perder la paz porque lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que tenemos al frente un gran oponente y que ese gran oponente nos está permitiendo encontrarnos a nosotros mismos siempre que entramos en cualquier tipo de confrontación, esa confrontación nos revela más de nosotros mismos incluso que de nuestro aparente oponente y si estamos en búsqueda de la paz es importante poder abrazar la guerra nosotros entramos cada vez más en un territorio que es complejo cuando tratamos de rechazar la violencia, cuando tratamos de rechazar la guerra buscando la paz y porque entramos en un territorio más complejo porque cada vez que nosotros tratamos de excluir esas cosas es como si estuviésemos negando una parte nuestra y no es posible llegar a la consecución de la paz si no penetramos en nosotros mismos si no nos damos cuenta que aquellos aspectos de los cuales estamos tratando de tomar distancia son sencillamente fragmentos de nosotros mismos quiere esto decir que para encontrar la paz debemos buscar en nuestra guerra interior debemos darnos cuenta que está sucediendo en nosotros y como somos nosotros los que perdemos la serenidad nosotros los que perdemos la tranquilidad nosotros los que a veces nos ponemos en esa guerra contra la guerra como nosotros muchas veces por excluir nuestras propias sombras terminamos negando la voluntad del todo y como de lo que se trata no es de negar la voluntad del todo sino de lo que se trata es de entregarnos a la voluntad del todo entonces cuando nosotros podemos en primera instancia hacer una venia y mostrar nuestro respeto por ese oponente ya estamos abriendo un camino porque lo que estamos haciendo no es excluyéndolo y violentándolo no estamos violentando la violencia sino estamos dándole una bienvenida bienvenido bienvenido ese espíritu que también es parte mía como humanidad bienvenido ese espíritu que también me toca y habita en mi interior y vamos a conocernos vamos a entrar en un territorio en el cual vamos a dialogar y en el cual vamos a integrarnos porque la única forma de a veces alejar la oscuridad no es decirle a la oscuridad que se vaya sino es encender una luz es ser capaz de ponernos frente a esas sombras nuestras frente a esos espacios que en un momento dado pueden generarnos conflicto reconocerlos y después de reconocerlos los podemos dejar ir entonces se vuelve muy importante que nosotros hagamos primero una venia que seamos capaces de saludar a esa guerra interior el siguiente paso tal vez lo podemos abordar si recordamos una de las historias más conocidas en oriente para el pueblo de la India es muy conocida la historia del Mahabharata y la historia del Mahabharata tiene que ver con una guerra en la cual digamos que terminan entrando en conflicto por lo que siempre entramos en conflicto los humanos por las creencias por el poder terminan entrando en conflicto miembros de una misma familia entonces todos son familiares todos son el primo, el hermano, el tío, el sobrino todos son una sola familia y hay que entrar en el combate y hay un guerrero el fundamento de esta historia es la presencia de dos hay muchos pero vamos a mencionar dos principales uno que es Arjuna que es el protagonista y es el guerrero y el otro que es Krishna Krishna que es para el pueblo hindú un ser muy especial una divinidad que funciona como el consejero de Arjuna durante todo este espacio de esa guerra que se va a desarrollar y lo interesante de esto es que Krishna que es la simbolización del alma en lugar de sacar a Arjuna del combate y permitirle lo que Arjuna quiere Arjuna como guerrero no quiere entrar en ese conflicto bélico con sus propios familiares Arjuna lo que quiere es evadir el combate y Krishna el alma le invita por todos los medios a entrar en el combate y bueno esto de entrada nos plantea varias cosas primero es un conflicto familiar todos pertenecen a la misma familia y eso que puede querer decir en el territorio digamos de la lectura espiritual puede querer decir que también la guerra es parte nuestra y es parte de nuestra familia interior quien es el que está en guerra en nosotros quien está en paz en nosotros y hasta que nosotros no resolvamos el conflicto con nosotros mismos no vamos a poder trascender el episodio entonces el alma el alma no nos permite huir cuando hablamos de la paz no podemos huir de la guerra debemos ser capaces de ponernos frente a ella y suceden cosas muy interesantes entonces vamos a mencionar tan solo algunas al momento de hacer digamos que la evidencia del combate los guerreros suenan sus cuernos llamando al acto y bien quien responde uno de los cuernos es nada menos y nada más que Krishna es decir el alma responde el llamado no es ninguno de los guerreros que va a entrar en conflicto con el otro bando sino es el alma el alma misma es Krishna quien responde el llamado hace sonar su cuerno porque el alma responde el llamado porque para entrar en la consecución de la paz nosotros debemos responder al llamado de aquello que nos está generando una incomodidad en nuestro interior de aquellos sistemas de creencias que ya están obsoletos de aquellas emociones que nos hacen sentirnos diferentes de aquellos pensamientos o sistemas de creencias que en un momento dado nos llevan a sentir que somos diferentes a otros y entonces es el alma quien responde el llamado el alma nos dice que debemos ir y debemos poner la cara que debemos estar presentes el alma nos invita a que nos pongamos frente a nosotros mismos en cada situación en cada momento en cada acto y podamos ver que está sucediendo en nosotros y esta visión es interesantísima porque pasa algo clave con Krishna y Arjuna cuando hablan Krishna y Arjuna Arjuna después de ya verse un poco sin medios de evadir el conflicto le hace una petición al señor Krishna su petición es que le permita ya no huir ya le hizo la petición a Krishna de huir y no fue posible entonces le pide que lo permita estar en el lugar en donde él pueda tener total visión del combate él lo que quiere es estar no en el sitio de mayor donde tenga más posibilidad de tener éxito como guerrero sino en el sitio donde pueda verlo absolutamente todo y esto ya nos da una gran pista en el territorio de la búsqueda de la paz porque en este territorio lo principal que debemos trabajar es el observador entramos en guerra cada vez que nos perdemos en el juzgador cada vez que empezamos a tomar bajo nuestro mando la opción de decidir y decir y hacer de acuerdo a lo que creemos que está bien de acuerdo a lo que creemos que está mal y tratar de organizar la vida según lo que nosotros pensamos según lo que creemos Arjuna solicita a Krishna la posibilidad de pararse en el lugar donde pueda ver absolutamente todo y entonces caemos en cuenta de lo que sabemos hoy en día y es que cada vez que tenemos la capacidad de observar tenemos la capacidad real de cambiar entonces de lo que se trata es de cómo observamos cómo observamos nuestros conflictos cómo observamos los conflictos que se generan en nosotros en la relación con nosotros y desde luego qué pasa con esos espacios de intercambio qué es lo que está sucediendo cuando nosotros somos capaces de observar en ese momento podemos cambiar por eso cobra tanto valor la petición de Krishna nosotros para poder entrar en el proceso de la búsqueda de la paz debemos primero hacer esa reverencia encontrar el respeto por ese oponente enorme y segundo debemos ser capaces de aceptar el llamado del alma para poder desde ese llamado del alma sentarnos y observar observarnos porque cuando nosotros somos capaces de observarnos vamos a apreciar un primer conflicto ese primer conflicto y tal vez el más importante de todos es la negación de las cosas como son y entonces no es posible acceder a ese remanso llamado paz si nosotros no somos capaces de trabajar en la aceptación si no somos capaces de trabajar en la entrega a ese plan a ese plan divino que nos permite en un momento dado comprender que las cosas nunca van a ser como nosotros queremos que sean pero siempre podemos adaptarnos a las cosas como son y siempre podemos verlas y vivirlas de una mejor manera entonces podemos entrar sin lugar a dudas suavemente en el territorio de la confrontación podemos entrar suavemente en ese espacio en el cual a quien vamos a enfrentar cual es la guerra que nosotros vamos a librar en primera instancia es esa batalla con nosotros mismos es esa batalla con lo que somos y en esa batalla con lo que somos tal vez nos daremos cuenta de algo nos daremos cuenta que nosotros entramos en guerra cada vez que poseemos cada vez que poseo una acción un objeto cualquier cosa cada vez que poseo se vuelve el espacio propicio para la guerra pero en el momento en el que no poseo sino que me fundo en ese momento es posible la paz entonces ya no estoy buscando como sacar la oscuridad ya no estoy buscando como alejarme de algo sino lo integro y me fundo con ello y al fundirme con ello al darme cuenta que no poseo nada pero soy parte de todo en esos momentos empieza a nacer esa sensación de tranquilidad empieza a nacer esa sensación de paz y empieza a manifestarse desde el interior ese espacio en el cual nosotros ya no encontramos un juzgador ese espacio en el cual nosotros salimos de la lucha entre lo justo y lo falso y empezamos a entrar en el territorio de la conciencia en el territorio del darnos cuenta es en ese momento que nosotros podemos dejar esa violencia interior y empezamos a abrirnos a la aceptación y al amor de lo que somos a amar nuestra humanidad y cuando amamos nuestra humanidad cuando somos capaces de darnos cuenta como podemos florecer en nuestro interior entonces dejamos de vivir en un territorio que se vuelve propicio para el conflicto y empezamos a trabajar en un territorio que se vuelve propicio para que se exprese la vida propicio para que se exprese el compartir propicio para que se exprese la conciencia ¿por qué no encontramos la paz? es fácil porque perdemos la espontaneidad porque lo que debemos hacer es como el niño ser capaces de recuperar esa espontaneidad esa espontaneidad que le hace no entrar en conflicto con las cosas sino ser capaz de soltarlas y adaptarse y adaptarse y adaptarse y moverse de un lugar a otro encontrando en cada espacio un pedacito de sí entonces si nosotros somos capaces de integrar nos vamos a dar cuenta que realmente la guerra no es nuestro oponente sino la guerra es la ausencia de paz y lo que vamos a hacer es encontrar en cada acto de nuestra vida una oportunidad para permitir que la serenidad que la tranquilidad que esa sensación de bienestar que la luz de la vida y del amor penetren en cada uno de nosotros es allí donde nos vamos a dar cuenta de ese habitante interior y muy seguramente al escuchar el por qué Krishna nos invita a poder entrar en el combate nosotros vamos a observar y vamos a dejar de huir de aquello que nunca estuvo lejos de nosotros vamos a dejar de huir de aquello que nunca fue diferente a nosotros y vamos a abrazar vamos a contener vamos a conocer vamos a comprender y cuando todas estas cosas suceden vamos a poder integrar solamente cuando nos integramos entramos en paz mientras nosotros estemos en el territorio de la diferenciación en el territorio de la exclusión en el territorio del juicio no va a ser posible la consecución de la paz y viene algo interesante y es que todas estas cosas como las venimos mencionando desde el principio tienen que ver con nosotros mismos es en nuestro interior que sucede no quiere decir que no hagamos actos en lo externo este festival esta invitación el estar aquí dialogando y reflexionando un poco de todos estos asuntos es algo que hacemos en lo externo pero es algo que debemos trabajar constantemente todos los días con cada respiración que cada respiración que cada mirada que cada palabra se vuelva una oportunidad para integrarnos y encontrar la paz de nuestro ser interior que se vuelva una oportunidad para ser capaz de mirar más allá de cualquier diferencia para ser capaz de ir más allá de cualquier barrera que nos ponga una exclusión y entonces nos daremos cuenta que nunca la oscuridad se marcha que lo que hacemos es llevar luz a aquellos territorios a aquellas zonas que llevamos oscuridad que están inundadas de oscuridad entonces no estamos entrando ya en la guerra contra la guerra sino estamos llevando paz, luz, amor hacia ese espacio que tal vez es un espacio de conflicto en nosotros cuando somos capaces de en cada respiración unificarnos en cada respiración unir nuestra mente unir nuestro corazón entramos en un ritmo absolutamente coherente que nos va a permitir salir de todos los conflictos que nos va a permitir vivir la vida como humanos y eso significa que vamos a tener momentos en donde no vamos a sentirnos muy bien momentos de tristeza de pronto momentos en donde las cosas nos tocan eso es parte de la humanidad pero ya no vamos a estar en guerra con nuestra humanidad vamos a encontrarnos abrazando nuestra humanidad y cuando podemos abrazar nuestra humanidad podemos contener nuestra humanidad y entender porque los orientales siempre han trabajado desde su perspectiva desde sus religiones desde sus prácticas por aquello que ellos llamaron la liberación de todos los seres sintientes ¿de qué nos liberamos los seres sintientes? ¿cuál es la liberación de aquellas cosas que nos alejan de la paz interior? no es posible la consecución de la paz en lo externo sino una paz en lo interno si nosotros seguimos generando esos conflictos entre los que están a favor de mis ideas los que están en contra de mis ideas esos conflictos al interior de sentirme que una parte mía es buena que otra parte mía es mala nos vamos a sintonizar en el juicio e indefectiblemente vamos a terminar siempre prisioneros del señor de la guerra y resulta que tal vez el señor de la guerra lo único que quiere hacer es enseñarnos cómo podemos integrarnos como la única opción que tenía Arjuna era poder entrar en la batalla porque al entrar en la batalla estaría dándose cuenta de todas las cosas podría ver todo lo que estaba sucediendo podría vivir todas estas situaciones cuando nosotros somos capaces de mirar cualquier conflicto no como un aspecto que me está desequilibrando sino como un aspecto que me está permitiendo encontrar mejorar el equilibrio nosotros vamos a avanzar paso a paso en ese camino de la búsqueda y de la consecución de nuestro estado de serenidad interior qué bonito que nosotros pudiésemos hacer cada acto y sentirnos con bien estar sentirnos que lo estamos haciendo de corazón sentirnos que estamos aunque como humanos equivocándonos haciéndolo de todo corazón y entonces en ese momento empieza a surgir en nuestro interior ese resplandor ese brillo de la paz interna ese brillo que nos permite respirar y sentirnos bien con nosotros mismos que nos permite sentirnos tranquilos que nos permite avanzar en conciencia y en presencia ese brillo que hace que nosotros en un momento dado nos demos cuenta que nunca podemos espantar la oscuridad pero siempre podemos encender una luz y esa luz esa luz de la paz interna solamente se consigue cuando nosotros somos capaces de llegar al centro de nuestro corazón y de escuchar nuestra humanidad de darnos cuenta que no hay bueno que no hay malo que tan solo hay presencia que tan solo hay conciencia y desde esa perspectiva nos abrimos como se abre el niño al mundo el niño no está nunca en conflicto con el mundo y por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver las imágenes por ejemplo representativas de algunas culturas del oriente como la representación de un Buda vemos que casi todos sus rostros están absolutamente llenos de serenidad transmiten tranquilidad porque lo que hacemos es encontrar en nosotros eso que a veces se nos escapa y es la paz interior aquello que nos permite darle movimiento a la vida dentro de nosotros aquello que nos permite darle movimiento al amor dentro de nosotros aquello que nos permite florecer y ayudar a otros a florecer integrando cuando nosotros sencillamente saludamos hacemos una venia a ese gran oponente cuando somos capaces de no rechazar el conflicto cuando somos capaces de observar y cuando somos capaces de movernos hacia adentro en ese instante empieza a surgir a nosotros esa sensación de paz entonces la invitación es a que dejemos de lado la palabra paz y empecemos a entrar a vivir esa palabra no como palabra sino como un espacio de integración de todo lo que somos como seres humanos porque cuando nos unificamos cuando podemos unir nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros actos cuando podemos unir la cabeza y el corazón la coherencia hace presencia la luz hace presencia y empezamos a tener esa sensación de serenidad esa sensación de tranquilidad esa sensación de paz ya dejamos de buscar la paz afuera y nos volvemos creadores de la paz nos volvemos artífices de la paz esto es algo que hay que practicar todo el tiempo es algo que hay que hacer minuto a minuto hay que hacer constantemente y recordar tal vez lo que decían los yoguis y los rishis antiguamente y es que cuando todos duermen el rishis sigue en la búsqueda de la conciencia entonces darnos la oportunidad que cada espacio en el que nosotros veamos una situación de conflicto cada momento en el que nosotros nos sintamos que estamos perdiendo el centro no es una pérdida es una oportunidad es la oportunidad que tenemos de encontrar nuestra paz interior más allá de sentarnos y de hacer prácticas y más allá de salir con un cartel y más allá de ponernos una camiseta es empezar a vivir y actuar la paz que solamente en la medida que nosotros actuamos la paz desde nuestro interior solamente en la medida en la cual nos conectamos con ese habitante interior que nos da tranquilidad serenidad y gozo podemos estar plenamente presentes y podemos ya no invitar a otros a que vivan la paz sino podemos irradiar nuestra serenidad interior irradiar nuestra paz interior y es entonces cuando nos volvemos como niños así como dijo alguien hace mucho tiempo y al volvernos como niños podemos entrar al reino de los cielos porque nos volvemos como niños cuando somos capaces de encontrarnos con nosotros mismos utilicemos nuestra respiración utilicemos cada acto de la vida utilicemos cada segundo y cada minuto para poder encontrar aquello que tal vez estamos poniendo afuera que tal vez estamos tratando de alejar y que se vuelve lo único que en un momento dado nos va a dar la búsqueda nos va a dar el resultado de la búsqueda dicho de otra manera solamente hay una forma de encontrar la paz y es siendo capaces de abrazar la guerra abrazar nuestra guerra de lo que se trata es de darnos cuenta que guerra y paz son interiores y que si logramos elevar nuestra conciencia no existe la guerra no existe la paz solamente existe la presencia y la conciencia namaste y la conciencia de la paz y la conciencia y la cual nos va a dar al final la conciencia Gracias.